Muy buenas tardes, tengan todos y todas bienvenidos al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Para nosotros es un gusto darle la bienvenida al señor Carlos Chinchilla, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al señor licenciado Emilio Arias Rodríguez, viceministro de Telecomunicaciones del Ministerio de Ciencia y Tecnología, al señor Miguel Chancalepore, invitado especial, expositor internacional de la empresa Microsoft y el Departamento de Delitos Digitales de dicha empresa. Señor Francisco Salas, coordinador de la Comisión de Derecho Informático de este colegio y todos los miembros de esta comisión que han hecho esta actividad posible el día de hoy. Un saludo para ustedes también. También, señor Augusto Ho, presidente de la Federación Iberoamericana de Derecho Informático, también un gusto tenerlo aquí en nuestro colegio. Para la Junta Directiva, que tengo el honor de presidir, es un gran honor darle a todos ustedes la más cordial bienvenida a este simposio internacional sobre ciberseguridad y ciberdelincuencia, denominado perspectivas jurídicas e informáticas, que conllevará discusiones necesarias y urgentes en un tema de gran actualidad, como lo es la ciberseguridad, y todas las aristas que se relacionan con la protección tanto personal como institucional y de gobierno, que debe existir ante situaciones relacionadas con los delitos informáticos y la ciberdelincuencia. Las relaciones sociales, que han nacido a partir del uso de las redes sociales, así como el manejo y la transmisión de información de manera inmediata, han traído nuevos retos para el derecho y para la protección de las libertades esenciales, como el derecho al derecho de la integridad y a la libertad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 12, establece lo siguiente. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Por su parte, el artículo 24 de nuestra Constitución Política, que ustedes bien conocen, indica que se garantiza el derecho a la libertad, a la intimidad y al secreto de las comunicaciones. Son inviolables los documentos privados y las comunicaciones, escritas, orales o de cualquier tipo de los habitantes de la República. En la actualidad, el uso de los computadores, teléfonos inteligentes y otros, ha modificado totalmente la relación entre los seres humanos, afectando principalmente el manejo de la información de todos nosotros. Pero también de todas las personas que no conocen cómo protegerse de una forma práctica e inmediata o ante cuál institución deben recurrir en caso de una violación de su ciberseguridad. La informática como manejo de información de forma automatizada puede entrar en conflicto o poner en riesgo la realización de esas protecciones establecidas en diferentes instrumentos legales. De tal forma, es necesario analizar cómo este manejo de información que cada día cambia ha entrado a modificar el concepto legal de términos y alcance de, por ejemplo, privacidad, intimidad, entre otros. Por ello, estos días de Congreso nos permitirán avanzar en esta temática y conocer sobre las herramientas que existen en nuestro país para protegerse de este tipo de delincuencia. El objetivo de este encuentro es presentar información práctica que pueda ser accesada fácilmente para gestionar la autoprotección. También se busca dar a conocer los mecanismos ya existentes, haciendo énfasis en la necesidad que existe de que se fortalezcan dichos mecanismos que son relativamente novedosos y no siempre promovidos ni fortalecidos con la relevancia y urgencia que se requiere para la protección de nuestra sociedad. Iniciamos de tal forma con esta conferencia sobre la importancia de la ciberseguridad, sin duda, un tema esencial para abrir esta importante discusión académica. Y en aras de llamar al fortalecimiento del tratamiento de este tema, instamos a la pronta adopción por parte de Costa Rica del Convenio de Europa sobre esta temática que se encuentra en la corriente legislativa de nuestra Asamblea. Este es un tema que trasciende fronteras. Por ello, es esencial contar con herramientas y redes de trabajo que permitan la atención a la temática de manera oportuna y apropiada. También es esencial fortalecer y promover la instalación de departamentos institucionales de delitos informáticos. Para lo anterior, nuestro colegio quiere ponerse a disposición de toda la comunidad jurídica que se ocupa de esta temática. El colegio les desea a todos mucha suerte en estos análisis, en estos dos días de Congreso. Les invita a dar seguimiento a los planteamientos que se harán. Y nuestra Junta Directiva pone a su disposición toda la estrategia de fortalecimiento académico del Gremio de Educación Continua y de apoyo a las más de 40 comisiones que analizan temas jurídicos en esta institución, con una extensión institucional mediante las 13 sedes regionales que tenemos a lo largo del país. Nuevamente, mucha suerte y les deseo los mejores éxitos en esta actividad. Felicitar nuevamente a la Comisión de Derecho Informático y a su coordinador por siempre estar a la vanguardia de esta temática y por la organización de este importante encuentro. Que tengan todos muy buenas tardes. Muchas gracias.